Si usted es habitante de la comuna 1 o 2, ponga mucha atención porque de nuevo debe reunir agua, puesto que la empresa Aguas de Barranca Bermeja le informa que para este miércoles 28 de septiembre de nuevo será suspendido el servicio de agua potable para los barrios de estas comunas. Vamos a contarles a nuestros usuarios desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja que nos encontramos en la etapa final para terminar las obras de rehabilitación de tuberías viejas por tuberías nuevas. Por ello, este 28 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, estaremos en nuestra segunda jornada de empalmes, lo que equivale a suspender el servicio de agua potable en la comuna 1 y 2 de nuestro distrito de Arranca Bermeja. Desde las 6 de la tarde del miércoles 28 de septiembre será suspendido el servicio que espera retornarse hacia las 6 de la mañana del día siguiente, es decir, jueves 29 de septiembre. Las otras comunas contarán con el servicio de agua potable constantemente. Es importante informarles que una vez terminen las actividades de intervención física sobre el urbanismo, se recuperará el mismo y se intervendrán las vías para dejarlas en perfecto estado. Se espera que este trabajo se cumpla en los tiempos establecidos y sin contratiempos puede retornar el servicio a los usuarios de las comunas 1 y 2 en los términos dispuestos.